Hoy nos hemos colado en exclusiva en las horas previas de Extremusica, uno de los festivales punteros en Extremadura. Pero, ¿queréis saber cómo se prepara un festival de estas dimensiones? Acompáñanos a ver cómo es todo este montaje. Todo a punto ya aquí en el escenario, veo, trabajando a tope. Pues la verdad que sí, estamos ahora mismo con sonido e iluminación montando toda lo que es la infraestructura... ...y yo creo que bueno, para darle comienzo mañana a este grandísimo festival. Pues hoy hay casi 100 personas entre los tres escenarios con el montaje... ...y ya a partir de mañana cuando realmente cojamos y abramos puertas... ...pues habrá sobre unas 450 a 500 personas trabajando. Pues tenemos ahora mismo los dos escenarios juntos que se llaman un duit... ...que van computando los artistas y bueno, con unas dimensiones como lo estáis viendo bestiales... ...o sea, hay casi 70 metros de ancho por 20 y tantos metros de alto... ...yo creo que aquí está la prueba que es de los escenarios más grandes que se han montado en festivales. A vosotros os veo también aquí a tope preparando todo. Sí, aquí estamos, somos artesanas de Sevilla y venimos aquí a montar donde están el festival... ...tenemos pendientes florecentes hechos con corte láser... ...también pintamos la cara flúor para la gente que quiera pasarse y pintarse... ...y también ponemos rastas hechas a mano, si te las quieres poner durante el festival. En unas horas esto estará inundado absolutamente de gente. Pues sí, la verdad aquí tenemos ya todo preparado, la barra con la bebida... ...la recarga de pulsera y toda la zona de gastronomía... ...y esperemos que en muy poquitas horas esté repleto de gente y disfrutando de la música. ¿Cuánta gente se espera que pase por aquí durante los tres días de festival? Bueno, pues estamos a expensas de las últimas ventas de entradas, de las entradas de día... ...pero vamos, estamos oscilando entre unos 15.000 a 18.000 personas. Y estamos en una de las zonas privilegiadas, diría yo, donde van a estar los artistas durante todo el día. Sí, bueno, una zona familiar, es donde están todos los artistas con sus managers... ...y algunos con sus bandas y con sus familias... ...y bueno, aquí se pone todo lleno de mesas, con sillones, para que ellos estén cómodamente. Bueno, y este es el camerino que tendrán los artistas. Pues sí, la verdad que está acondicionado, se está preparando para que tengan aquí su zona de... ...o sea, todo lo que piden de comida, su nevera con todo lo que piden de bebida. Ya queda totalmente acondicionarlo para lo que piden y que también estén disfrutando aquí. Días de muchísimo lío como el de hoy. Pues mira, aquí liadillos preparando el backstage porque vamos a contrarreloj... ...o sea que vamos con el tiempo apretadillo. ¿Presencia de bomberos también aquí a horas antes de que empiece Estre Música? Sí, estamos en calidad de prevención y haciendo trabajo orientativo... ...dándoles consejos a los responsables de las instalaciones... ...y de ahí pasado y tras pasado van a venir compañeros para ver y garantizar esas entradas y salidas. ...y cuando llega un festival y nos reímos de los que no vinieron... Bueno...